Hola lectores, bienvenidos nuevamente a mi canal, Andrea Librecillo y al fin, después de muchas semanas, vuelvo y vuelvo con un contenido que no sea de DC Jones porque me emociona y les lancé como 5 videos de DC Jones. Si no los han visto, por favor, vayan a verlos y vean la serie. Hoy traemos videos de libros, el wrap up de lo que fue el Q1, el primer trimestre del año, todo lo que leí en enero, febrero y marzo del 2020. Y no ha sido tanto como hubiera esperado. He leído solamente 7 libros en estos 3 meses, pues ustedes saben, la vida adulta, el trabajo, ser mamá perruna, etc. Te quita tiempo, pero está bien, hay que tener un equilibrio. Sin más preámbulos, empecemos con lo que fue enero. Si ustedes han visto mis propósitos lectores y el video del año pasado y de que supuestamente tenía que leer en diciembre, este libro es parte de esto. Sueño Mortal es un tocho enorme que empecé a leer en mi viaje de regreso de Perú a UK y terminé de leerlo el 6 de enero. O sea, me comí esto en tocho en cuestión de unos cuantos días porque es increíble. Pero tendrán una opinión. Sueño Mortal de Greg Ailes, publicado en el 2001, tiene 447 páginas en la edición que yo tengo en español. El libro originalmente está en inglés, creo que se llama Deadly Sleep o algo así. Y trata sobre una mujer que es una fotógrafa de guerra, muy específico, que está en un museo en Corea. Y es un museo de mujeres desnudas o en reposo, durmiendo en teoría, ¿no? Pero todo el mundo la mira raro cuando ella entra hasta que se da cuenta que la miran raro porque ella misma está en una de las pinturas. Así como si estuviera dormida. Luego se da cuenta de que realmente las mujeres no están dormidas, están muertas. Y hay todo un thriller enorme, increíble, que no voy a decir absolutamente nada porque en verdad tienen que leerlo. Lo que me he dado cuenta también es que es difícil de conseguir, aunque sea en español. Lo busqué en audiolibro, en ebook, nada. Creo que está más accesible en inglés. Pero es un thriller muy, muy bueno. Tenemos información sobre pintura, fotografía, la guerra, el gobierno. Muchas cosas pasan aquí. Asesinos en... Bueno, obviamente es un asesino en serie porque hay muchas mujeres en los escuadros. ¿Quién está detrás? ¿Es la misma persona la que las pinta que la que las mata? ¿O son diferentes? Le dejé cinco estrellas porque me pareció increíble y me dio mucha pena y cólera que me haya demorado tanto en leerlo. Este libro no es exageración. Lo tengo como diez años en el librero. Lo compré cuando estaba en la universidad. Es más, tiene más de diez años. Yo salí de la universidad en el 2012. Y esto no lo compré al salir. Fue antes de salir. Así que ustedes hagan las matemáticas. Y otra cosa muy emocionante es que con esto he acabado de leer todos los libros que me traje de Perú. Quiere decir que todos los libros que me quedan por leer son libros que he conseguido después de mi mudanza al Reino Unido. Y qué gran libro para cerrar esa etapa e iniciar el 2023 con todo. Acabo de ver en Goodreads. Y sí, lo leí en tres días. La pluma del autor me atrapó y me sorprendió gratamente que le pudiera dar una voz tan buena a una mujer protagonista. Porque a veces pasa que los hombres no saben darle voz de una protagonista fuerte y con carácter y con problemas y todo a las mujeres. Y pasa del otro lado. La mayoría de mujeres, primero, no escribe con protagonistas hombres. Escriben con protagonistas mujeres. Y el protagonista hombre siempre es muy idílico. Entonces me gustó que este autor haya decidido tener una protagonista mujer tan fuerte y que esté bien representada. Misterio, acción, excelentes. Muy recomendado. Bueno, después de eso me metí con una lectura conjunta con las chicas de Perú. Que hemos formado un club de lectura llamado Libros y Vinos. Que solamente hemos leído un libro y nos demoramos tres meses. Pero yo sí lo leí más o menos en el tiempo que habíamos probado. Y fue Lolita. Un libro denso, fuerte, que dio mucho de qué hablar. Y por eso también nos demoramos mucho en tener la reunión final. Porque muchas chicas se demoraron un poco en leerlo por el tema y todo, ¿no? Pero de este libro no les voy a decir nada. Porque tengo dos videos de él. La verdad es un solo video que luego tiene un mini video que es la primera parte solamente sin spoilers. Pero se los dejo por aquí el video largo. Porque es que son 40 minutos primero en la parte sin spoilers y luego ya hablando con todo y opinión y todo. Y en verdad sí los recomiendo. Creo que me salió bastante bien. Pero más o menos les digo, es un libro del 1955. Tiene 331 páginas. Lo escuché en script. Y le dejé 4 estrellas. Lo acabé el 14 de enero. Y luego, como para quitar el drama, realmente estaba un poco densa y era un sábado de la noche, recuerdo, el 13 de enero. Y dije, Andrea, vamos a relajarte un poquito. Me bajé Next Story con esas pruebas gratis y todo eso. Y que no me funcionó tan bien porque luego me olvidé de suscribirme y me siguieron cobrando. Pero bueno, Heartstopper el álbum. Que es raro porque yo no he leído todo lo demás de Heartstopper y me pan, me lanzo con lo último. He visto la serie temporada 1. Me compré los volúmenes del 1 al 4. Y nada, me puse a leer el Journey. Lo bueno es que como ya conocí a los personajes, me pareció bonito. Porque el álbum es simplemente un poquito de historias de acá, de por aquí, de por allá. Datos, que la Navidad, que no sé qué. Y sí, o sea, leí en cuestión de 20 minutos. Es súper rápido, es gráfico. Le dejé 3 estrellas porque pues, para mí no no briga más valor. Pero, para darles contexto, su publicó en el 2022 tiene 164 páginas. Es pura imagen y un poquito de texto. Así que se lee muy rápido. Luego pasamos a febrero. Y en febrero leí 3 libros. Y empecé la saga a acotar. Bueno, realmente empecé la saga de acotar en enero. Como ya les dije, acabé en quincena de enero las lecturas que había terminado ese mes. Y la última quincena, pues con todo. Supuestamente yo quería avanzar o casi acabar el libro, pero no me salió. Terminé acabando el 4 de febrero. O sea, no está tan poco mal. El primero que está corto. Ay, lo vi. ¿Los sacó? ¿Cómo les pesan? Ya, ok. Los voy a sacarlo. Ok. Empecemos con acotar. La verdad es que no le tenía mucha fe a esta saga. Pero antes de entrar en la opinión, datos generales. Se publicó en el 2015. El primer libro. Tiene 419 páginas. Así que es un libro relativamente corto. Y lo interesante es que, bueno, yo estuve terminando toda la saga de Tronofilas, como saben. Y esto se publicó aún creo que en el libro, ante el penúltimo o penúltimo libro de la otra saga. Entonces, yo no sé cómo hizo eso Saraya y más. Porque son mundos diferentes. Tienen como que la relación de pareja son un poco similares. Pero yo se hubiera cerrado una saga antes de empezar con la otra. No lo sé. En fin. Miren, le maqué cositas. Y casi me estoy desmerando con machear el post-it, con la portada y todo eso. Y hablamos... Bueno, la verdad que creo que todo el mundo ya sabe de qué trata esto. Pero es un... Al menos el primer libro es un retelling de la vida y la bestia. Pero con feis. Y con guerras y mundos mágicos. Y pues, en verdad, el mundo está bastante bien hecho. Hay como cortes. Son siete cortes, me parece. Que es una isla llena de feis. Que tiene un borde y un límite con el reino humano. Entre ellos hay como que una pared, un muro. Que no deberían cruzar. Pero luego viene esta chica, Farrah. Que mata a uno sin saber que era un feis. Y el feis de esa corte se la lleva prisionera a su castillo. Y ese feis se transforma en bestia. Y hay una maldición. O sea... En fin. Todo luego se transforma en otra cosa completamente diferente. Pero así empieza este libro. Me gustó que tuviera escenas de pelea. Creo que el mundo estaba ya hecho. La protagonista me estresaba un poquito. Pero estuvo bien como para inicio. Así que le dejé 4.5 estrellas. 4, 4.5 por ahí. O sea, no llegó a ser un libro guau. Y como les dije, al final sí me gustó más de lo que había pensado. La verdad es que pensé que me iba a gustar menos. Y tenía o aún tengo como que Tron of Glass más arriba. Y aún me siento como contrariada más adelante cuando acabe toda la saga de Sara y demás. Veré cuál es mi favorita. Como opinión general, me gustó. Creo que hubieron partes que como que se solucionaron de manera muy conveniente. Pero otras partes estuvieron muy bien en temas de la acción y las peleas. Y partes que me sorprendieron. Y acá tenemos lo malo. De que estas salas sean tan antiguas y tan conocidas. Que es lo que me pasó también con Tron of Glass. Yo ya sabía un poco de los spoilers de la pareja. Y más o menos esas cositas que no voy a decir. Entonces, como que hubieron partes que ya eran como. Ya sé qué va a pasar. O no. Y cosas así. En fin. Eso fue por este libro. Luego, vamos por Acomaf. Y este libro me gustó mucho, mucho más. Lo acabé de leer el 20 de febrero. Estamos hablando de dos semanas. Dos semanas después del otro. Y también tengo que decir que a mí me ayudaron mucho los audiolibros. Porque encima es un graphic audio. O sea, full cast con efectos de sonido. Entonces yo estaba usando mucho los audiolibros que manejaba. O cuando hacía mis cosas. De toda la saga de audio. Y luego agarraba el libro físico. Y me ponía como que al día, ganeaba. Marcaba las cosas que más me habían impactado. Y como deben ver, este libro tiene más posits que el otro. Y ese se publicó solo un año después. En el 2016. Con 626 páginas. No les puedo decir lo que va. Pero acá hay un giro. Sobre la primera parte. La primera parte fue como que la introducción. Y un bonito así. Ah, todo bien, ¿no? Y luego viene el segundo libro. Y ¡pam! Te destruye lo que había terminado en el primero. Pero yo medio que ya sabía algunas cositas. Aquí ya empieza lo spicy. Y todo lo que creo que ya sabemos de Sarah James. Pero aquí empieza. Y en verdad, está bastante bien. Hubo un giro increíble. Obviamente, como ya les dije. Me enamoré de Rizan. Fera está mejor. Pero aún así es como que... Fera y yo ahí no... No sé. Yo soy team sin Lina. Así que le dejé 5 estrellas. Luego, el mismo día, acabé el audiolibro de la Casa Torcida de Agatha Christie. Que yo ya había empezado desde enero, pero lo acabé el 20 también. Fue publicado en 1949. Tiene 235 páginas. Y lo escuché en script. Porque todo lo de Agatha Christie lo he estado escuchando en el script. Y me parece bien. Porque son libros antiguos, son un montón. Pero me conseguí unas ediciones muy antiguas y lindas. De el primer y el último libro de Hércules Poirot. Que es el detective más famoso de Agatha Christie. Me gustó. Pero no me gustó tanto. Como Muerte en el Nilo. O Asesinato en el Diente Express. Que creo que son mis favoritos hasta ahora. Le dejé 3.5 estrellas. No me vi venir quién era el asesino. Pero no me intrigó tanto. Debo de decir. Nos cuenta la historia de una familia. Cuyo abuelo y patriarca muere. Y no saben quién lo mató. Y hay sospechosos. Como la nueva mujer que es joven. Que la herencia, que los nietos, que el hijo. Un ramita por ahí. Y el detective aquí no es Poirot. Es un chico como aprendiz de policía o algo así. Que encima es el prometido de una de las nietas. Y creo que quizá eso impacta. No sé. Me gusta más Poirot. Eso fue todo lo que leí hasta febrero. Y nos vamos a marzo. Y en marzo solo acabé un libro. Me salvé de la deshonra desgracia. Por un día. Este libro lo acabé de leer el 31 de marzo. Como lo ven. A Court of Winds and Ruin. El tercer libro de la saga de Acotar. Y en verdad el que cierra la trilogía de Feyre. Porque. Bueno. Esos se vienen para los siguientes meses. Pero. Luego tenemos un libro chiquito. Novela. Que va a pasar a la siguiente trilogía. Que forma parte de la saga. Que ese es el libro de Nesta. Que es la hermana de Feyre. Ese todavía no lo leo. Sí, lo leí. Pero. Estos son para otro video. Pero como les decía. Entonces. Este libro. A Cawar. Cierra la historia. Principal. De Feyre. Y miren que bonito. Y sí. Tiene creo que incluso. Más post-its. Es más. Yo creo que sí. Porque hasta me tuve que coger de otro color. Entonces hay una mezclita de colores por ahí. Este libro se publicó en el 2017. Y la edición que tengo. Tiene 703 páginas. Es un libro gordo. Pero el audiolibro. En Graphic Audio. Ayuda un montón. En que corra rápido. Este libro. También tiene spicy. Tiene guerra. Tiene sangre. Me parece que. Estuvo bastante bien. Y puedo decir que sí. Me gusta la trilogía. De Cotar. Hasta este momento. Ya leeré la de Nesta. Ya veremos. Cómo me pasa. Cómo me parece. Como saga completa. Pero puedo decir que sí. Me gusta Cotar. Y la Andrea. De hace dos años y medio. O tres años. Estaría diciendo. ¿Qué? ¿Tú? ¿Has leído Sarah Jane más? ¿Y te gusta Cotar? Así era yo. En más. Si ves mi primer video. De este canal. Digo exactamente eso. Que yo no leo esos libros. Ay señor. Ternurita. En fin. Como no les puedo dar muchos detalles. Solo les diré que estuve muy muy pegada. Y me encantó. Aún sabiendo algunos spoilers. Que ya sabía. O como que alguien muere. Pero sabía que no muere. Entonces. Ya pues. Me imagino lo genial que debía haber sido. Para las personas que estaban siguiendo la saga. Libro a libro. Y la emocionante. Y las sorpresas. Debería haber sido mucho más chévere. Pero. Es lo que tocó. Por eso luego tengo que leer el Crescent City. Porque solamente hay dos libros. Y espero leer el tercero con todo el mundo. Y no estar retrasada. Le dejé cinco estrellas. Y con eso terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Díganme si alguno de estos libros les llama la atención. O que opinan. O si están de acuerdo conmigo. Todos estos comentarios están en mi Goodreads. Que está acá en la cajita de la descripción. Por si quieren seguirme. Y así nos compartimos lecturas. Si nos inspiramos. Y si no están suscritos. ¿Qué esperan? Denle click a la campanita. Compartan. Comenten. Denle like. Esto me ha motivado un montón. Nos vemos en el siguiente video. Y sigamos leyendo. Chau.